La actual gestión edil que encabeza el alcalde César Carranza Falla inició este año con la recuperación de espacios públicos. Así lo señaló el regidor de esta comuna, Óscar Belit, quien además enfatizó que este año será arduo trabajo de gestión. Aclarando que pese a algunas desavenencias con los comerciantes de la calle Callao, se llegó a buen recaudo, facilitando el trabajo de quienes colaboraron en este desalojo. Sí, como verá usted, hemos iniciado a partir de las 6 de la mañana, porque el día de ayer se conversó con los mismos comerciantes y ellos estuvieron realizando el embalaje ya de sus cosas. Entonces, cuando hemos llegado a las 6 de la mañana, generalmente era para desarmar ya en sí la infraestructura, los kioscos que tenían. Y sorpresa nuestra, porque muchos de los lugares estaban llenos de inmundicia, como que jamás lo utilizaban. He estado observando que eran algo de 23 puestos y a la larga veía que solamente 3 personas manipulaban generalmente los puestos. O sea, cada uno de ellos tenía 5 o 6 kioscos o 6 puestos, que además tienen también propiedades en otros lugares. Entonces, esto le ha servido a ellos como un ahorro para generar nuevas propiedades que tengan. Y ya era justo, pues ya era necesario que ellos desalojen el lugar. Han puesto alguna pequeña oposición, pero a la final les han comprendido que por el bien de la ciudad, ellos aceptan de que se haga este trabajo. Y sobre todo, llevarles su mercadería, sus cosas a cada uno, a su lugar donde ellos han especificado. Qué bueno que haya habido la comprensión y la colaboración de todos los trabajadores de la municipalidad, porque ellos han estado acá apostados desde las 5 y media de la mañana, conjuntamente con la señora gobernadora y el grupo de efectivos policiales que también han venido para apoyar desde el día de anoche a las 10 de la noche. Eso es un trabajo conjunto, como usted lo ha mencionado. ¿Va a haber alguna reubicación, no? En cuanto a la reubicación, ellos todavía están con un poquito de temor. Sí, bueno, como usted podrá ver, aquí al lado tienen ya ellos demarcados sus puestos. Entonces, generalmente ha habido dos de ellos que han estado trasladando acá nada más a este lugar y me especificaban que ya ellos tienen otros negocios. Entonces, esto ya estaba claro. Ya ellos tenían la notificación y sabían lo que se venía. En el caso de Tupac Amaro, también el día de ayer, como se habrá podido ver, ya ellos también han aceptado el lugar donde se les ha brindado. Algunos manifiestan que, bueno, en un inicio será un poquito preocupante para ellos volver a captar a sus clientes, pero si siguen haciendo las mismas ventas como lo realizaban, usted sabe que cada uno busca su caserito, como le llaman. Así que van a llegar allá y sobre todo que el alcalde le está brindando todas las facilidades, el apoyo que ellos quieren y necesitan también. ¿O va a continuar? Sí, esto va a continuar. Mire usted cómo ya anoche el ingeniero César Carranza Falla se ha quedado hasta cerca de la una de la mañana baldeando el piso, limpiando las paredes, las puertas de las casas. Y eso es algo incogniable, ¿no? ¿Quién nunca se ha visto que un alcalde esté ahí presente desde las cuatro de la mañana aquí le ha estado? Y mire cómo se habrá podido ver cómo las vías son amplias ahora, ¿no? Esto es una pista que está muy conservada. Ya el día de mañana, ahora mismo lavarán y quizás hagan las demarcaciones para que ya se comiencen a transitar libremente. Y en Tupac Amaro que va a ser de doble vía también.